Miremos rápidamente algunos mecanismos de solución de sistemas de ecuaciones lineales y problemas de mínimos cuadrados. El primero de ellos es el caso en el cual se desea resolver un sistema de ecuaciones cuadrado, pero la matriz A no es singular. Si A es cuadrada y es triangular superior o triangular inferior, entonces los algoritmos de sustitución hacia atrás y hacia adelante pueden ser aplicados directamente. Si A no es triangular, entonces se puede aplicar el método de eliminación gaussiana, en donde se utilizan operaciones elementales de pivote y modificaciones fila a fila para reducir el sistema a una forma triangular. Sin embargo, el principal problema de estos métodos es que ellos trabajan simultáneamente sobre la matriz de coeficientes A y el término de la derecha, que es el vector Y. Otra posibilidad de solución son los métodos basados en factorización. En particular, si tenemos por ejemplo una descomposición en valores singulares, podemos encontrar la solución de manera secuencial como se presenta aquí en la gráfica. En donde, primero calculo un W a través de el producto U transpuesto por Y, Z lo calculo como sigma a la menos 1 por W, y finalmente X lo calculo con el producto B por Z. Si lo que tenemos a mano es una factorización QR, entonces la matriz A, lógicamente factorizada por el producto QR, donde Q es una matriz ortogonal y R es una triangular superior con elementos en la diagonal positivos. Nuevamente, en este caso, se puede calcular a través de una secuencia de productos con los elementos de la factorización. Entonces, el conjunto de ecuaciones lineales puede ser resuelto multiplicando a ambos lados, a la izquierda por Q, obteniendo Q transpuesto por A por X y Q transpuesto por Y. En el intermedio, tenemos que Q transpuesto por A por X es R, generado por Q por A, el producto R por X es Y tilde, y Y tilde es el producto Q transpuesto por Y. En el caso de no contar con un sistema cuadrado, entonces tenemos un caso en donde A es de M por N, y Y está en Rm. En este caso, podemos recurrir nuevamente a la descomposición en valores singulares. Asumamos que A la podemos descomponer de esta manera, si pre-multiplicamos por la inversa de U, U transpuesta, entonces podemos expresar la ecuación en términos del vector rotado X tilde igual a B transpuesto por X, donde Y tilde es U transpuesto por Y, y es el lado derecho rotado de la ecuación, debido a la forma simple de sigma, es decir, la ecuación 1 del capítulo 5, entonces, esta ecuación se puede representar como los sigma sub Y por X tilde igual a Y sub Y. Si los últimos M menos R componentes de Y tilde no son 0, entonces el segundo set de condiciones no se cumple, por lo tanto el sistema no es factible. Esto ocurre, lógicamente, cuando Y no se encuentra en el rango de A, que es la condición para que el sistema se pueda resolver. Si Y se encuentra en el rango de A, entonces el conjunto de condiciones en 17 se cumple, y se puede resolver a través de la relación Y sub Y tilde sobre sigma Y. Los últimos N menos R componentes de X tilde son libres, y corresponde a los elementos en el espacio nulo de A. Si A es de rank completo columna, es decir, el espacio nulo es vacío, entonces existe una única solución. Una vez el vector X tilde es obtenido, entonces el X, definitivo de solución, puede ser recuperado a través de X igual a B por X tilde.